que tienen presencia en muchos países de los cinco continentes. Representan un grave riesgo para la biodiversidad. Además de los efectos irreversibles e imprevisibles sobre la salud del ser humano, afectan también a los pequeños productores del campo. Mira, un transgénico es un organismo que se ha modificado genéticamente, donde se trasladan información genética de una especie a otra totalmente diferente, puede ser de familias, botánicas o animales o microorganismos en todas las direcciones. Las semillas transgénicas aparecieron en los mercados en la década de los años noventas y desde entonces han acarreado diferentes problemas de grandes dimensiones. Hay diferentes estudios que muestran la actividad del transgénico en, por ejemplo, a nivel ambiental, donde se han mostrado claramente y hay reportes en revistas científicas que muestran que el transgénico afecta biológicamente el ambiente. Diversos estudios científicos en el mundo han avalado el señalamiento de que los alimentos producidos con semillas transgénicas afectan de una u otra forma la salud humana y animal. Existen algunos, sin embargo, algunos reportes que lo encuentran en diferentes revistas ranqueadas a nivel internacional que muestran que los transgénicos pueden tener diferentes actividades en el cuerpo humano. Hay un estudio del 96 en el que trabajan con soya transgénica, es decir, soya que le han, para tenerla más enriquecida, colocan genes que provienen de nueces del Brasil. Algunos de esos genes se ha comprobado que generan alergias en los individuos que las consumen. Recientemente se ha evidenciado científicamente que los paquetes tecnológicos para producir este tipo de alimentos ofrecidos por transnacionales como Monsanto o Dupont causan alteraciones en las células. Los otros artículos son artículos publicados por el doctor Sidelin, un francés que ha trabajado mucho en la investigación del transgénico y su actividad en los humanos, y los modelos que ha trabajado, es decir, donde ha experimentado más que todos los modelos animales en ratos, ratos. Y lo que él ha visto es, frente a diferentes variedades genéticas del maíz transgénico, que tienen actividad herbicida o pesticida, lo que él ha visto es que esas diferentes variedades genéticas del maíz pueden hacer que las ratas mueran más rápidamente. Algunos países de la región, como México, cuentan hoy en día con millones de cultivos transgénicos, causando graves daños al medio ambiente, consumidores y a pequeños agricultores. Hoy en día también hay una pelea grandísima en México, porque el gobierno, por presión de todas estas transnacionales como el Santos, Lupont, Singenta, están pretendiendo liberar o sembrar más de dos millones de hectáreas de maíz transgénico en el norte de México. Entre tanto, muchas personas de distintos países del mundo ignoran los componentes reales de los alimentos que consumen, muchas veces producidos con semillas transgénicas, debido a que la etiqueta del producto en su tabla nutricional no especifica si es procesado con semillas naturales o transgénicas, poniendo en riesgo la salud de las personas. Tengo derecho a conocer qué me estoy comiendo y tengo derecho a tener la opción de decir quiero o no quiero. Debería ser, a nivel legislativo, pedirle a estas compañías que introducen estos transgénicos en nuestros países, deberían siempre exigirles estudios de seguridad en humanos o de seguridad en mamíferos, que nos permitieran, nos dieran evidencia para que nosotros empezáramos a consumir nuestros alimentos. La teoría del fin y el ya y la filosofía de los cinco elementos...